Todos en algún momento de la vida tendremos que enfrentar esos momentos que nadie quiere, que nadie desea, pero que llegan a tocar nuestra alma y nuestro corazón. Y saber qué hacer, cómo gestionar el dolor, cómo enfrentarnos a esos momentos de profunda reflexión en el alma, es muy importante porque cuando empezamos nosotros a ver las cosas positivas de la vida y empezamos a entender por qué suceden aquellas cosas en nuestra existencia, pues vamos ganando aprendizaje, evolución, crecimiento espiritual y, por supuesto, preparándonos también para continuar en ese proceso de nuestra vida. Hoy tenemos un tema maravilloso con una invitada maravillosa. Una persona que para mí es un referente a nivel de la lengua hispana en este tema de la tanatología, que es un tema que es realmente importante, esencial, esencial diría yo, para la vida de todos nosotros. Ella se llama Gaby Pérez, es una mujer encantadora, escritora, una mujer que estudió licenciatura en literatura latinoamericana. Alguien me preguntaba hace unos días atrás, ¿dónde puedo estudiar tanatología de una manera profesional? Pues Gaby Pérez es maestra en tanatología y ustedes en ella pueden encontrar esa formación para una profesión tan linda como es esta, al servicio del dolor de los demás. Tiene especialidad en codependencia y familia, logoterapia, que me encanta, esa herencia de Víctor Fran, espiritualidad y suicidología, un tema apasionante. Y hoy vamos a hablar con Gaby de un tema que estoy seguro que a la inmensa mayoría de las personas que están conectadas y que se van a conectar con nosotros es de su gran interés. Mi querida Gaby, un abrazo, gracias por acompañarnos, bienvenida. Le doy gracias a Dios, a la vida, a usted y a todas las personas que se conectan por vivir este momento que estoy seguro será de gran bendición para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Me encanta que Colombia y México se den la mano para dársela a los demás. Así que aquí estoy, aquí estoy a tus órdenes con todo lo que sé, con todo lo que soy. Ahorita que oía tu generosa introducción, pensaba en lo que decía la maestra Elizabeth Pugler-Ross. Ella decía, morir es de vital importancia. Así que hoy vamos a hablar de un tema de vital importancia. Gaby, este encuentro lo titulamos ¿Cómo aceptar la pérdida de un ser querido? Yo le escribí inicialmente y le decía, ¿cómo superar? Y usted amorosamente me corrige y me dice, no, superar no. ¿Cómo aceptar? Es que mira, siempre superar suena a que lo dejas atrás y no dejamos atrás, no es que se te vaya a olvidar, es algo que tienes que integrar en tu vida y seguir adelante. Yo lo pongo así, imagina que vas en tu vida caminando y aquí junto va tu hijo y entonces llevan una vida paralela. Tu hijo muere, tu vida se detiene, obviamente, pero después te das cuenta que tu misión no ha concluido, que la mejor manera de honrarlo, como decía Santa Teresa, no es morirte con tus muertos, sino vivir por ellos. Y quieres seguir adelante, entonces tienes que integrar lo mejor de él, de la relación con él y seguir. A eso le llamamos aceptar. No superas porque no lo dejas atrás, lo traes contigo, aprendes a vivir con esto, haces que ese vacío que te deja una relación, un amor, no te succione, sino sea un pedacito, un hoyito en el corazón con el que aprendas a vivir. Cuando se vive ese momento de la pérdida, de la trascendencia de los seres que nosotros amamos, Gaby, el mundo se cae, de por sí un libro suyo que me parece maravilloso, el título La niña a la que se le vino el mundo encima. Yo creo que a todos los seres humanos en algún momento de la vida se nos viene el mundo encima y no estamos preparados porque no nos han enseñado, no nos han educado que durante la existencia de algún tipo, de alguna relación, algún rol que desempeñamos, vamos a tener pérdidas. Siempre, Cristian, pero tienes toda la razón. Es lo único seguro que tenemos en la vida, el cambio y la pérdida. Y no nos hablan de esto. Al menos en México, en las escuelas primarias, lo único que se habla de la muerte es este ciclo vital en la clase de ciencias de naces, creces, te reproduces y mueres. Y es totalmente carente de la información que los niños necesitan hoy porque los niños se mueren, los bebés antes de nacer se mueren, las personas antes de ser mayores o viejitos, como decimos aquí, mueren. Algunos no se reproducen. Entonces, este ciclo vital ya queda muy chico para lo que tenemos que enseñar. Ojalá la tanatología se volviera una disciplina escolar que se fuera enseñando desde el preescolar para ir habilitando a las personas a lidiar con esas pérdidas. Es cierto que sentimos que el mundo se nos viene encima. El título de mi libro lo tomé de expresiones que tienen mis pacientes conmigo porque me dicen, Gaby, sentí que me cayó la noche. Claro. Sentí que tenía yo el mundo aquí sobre los hombros. Esa es una sensación muy normal. ¿Cómo hacer para quitarte ese mundo de aquí atrás y volverlo a tener en tus manos? Ese es el duelo. Esa es la buena noticia. La pérdida es la mala, pero el duelo es la buena. Porque significa que alguien quiere salir del estado en el que está para volver a reintegrarse a la vida. ¿Qué tenemos que hacer, Gaby? ¿Qué debemos comprender para llegar a aceptar? Porque a mí me escriben muchas personas constantemente y todo el tiempo es hace dos años, hace tres años, hace cinco años, hace seis meses, perdí a mi hijo o a mi esposo y no he logrado aceptar su pérdida. O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Qué debemos comprender para poder llegar a ese nivel de decir ya? En este momento entiendo que no fue un castigo, que no fue que la vida me haya cobrado nada, sino que simplemente es algo que debía darse en esta existencia, tanto de quien parte como de quien queda. Me encanta que ya dices aceptar. Claro, ya lo tengo aquí. Ya lo tengo aquí muy bien grabado. Te quedo y de verdad, el que sea yo así tan impecable con las palabras es que es tan importante cómo se lo decimos al cerebro para que el cerebro obedezca. Sor Juana, esta escritora maravillosa mexicana, decía, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y en el duelo así es. O sea, no se trata de que entendamos aquí, sino de que entendamos acá en el corazón. Y estos 40 centímetros, Christian, tardan mucho tiempo en recorrerse. No se recorren en un mes, a veces yo te diría ni en un año. O sea, toma tiempo. Como me dicen los niños, que sabes que son tan claros y tan transparentes en sus expresiones, me dicen, de veras, de veras, ya no lo voy a ver. Es como, no lo pueden creer. Y eso nos pasa a nosotros también. La muerte tiene tres características. Es definitiva, es absoluta e es irreversible. Absoluta, irreversible y definitiva. Son tres palabrotas. Nos cuesta tiempo poder entender esto. Entonces, cuando tú me preguntas el cómo, cómo, primero hay que validar el sentimiento. O sea, es brutal lo que nos pasó. Es durísimo. No quiero caer en esto que en inglés le llaman bright side de la pérdida, que es como querer alumbrártelo. Que alguien te diga, bueno, pero piensa que ya estaba grande. Bueno, pero piensa que ya está en un mejor lugar. O sea, estas cosas que te dicen tratando de minimizar tu dolor, no funcionan, Christian. Porque el primer paso es aceptar tu dolor, sentirlo. La única manera de salir del dolor es a través del dolor, no dándole la vuelta. Aceptar el dolor, empezar a relacionarme con él. Porque empezamos nosotros cuando viene ese momento de dolor, el mismo dolor nos lleva a nosotros a buscar explicaciones donde no las hay, Gaby, ¿no? Pero por qué fue, qué es lo que la vida, por qué a mí. O sea, es el momento, diría yo, normal de enfrentarme a esa situación que, aunque todos sabemos que la vamos a vivir, uno espera que le pase a todos menos a uno. Sí, hay un chiste que dice que algunos dejan la muerte como el gallego, ¿no? Que dice el gallego, no, hombre, yo eso de la muerte lo dejo para el final. Pues sí, todos quisiéramos dejar la muerte para el final. Pero va a llegar, va a llegar a nuestras vidas. Y me encanta que digas esto de que la muerte no es castigo. Porque desgraciadamente creemos en un pensamiento muy mágico que si yo soy bueno, si me porto bien, si hago todas las cosas bien, hasta me dijo una señora el otro día, Gaby, pero si yo me llevaba re bien con Dios, ¿qué pasó? Pero sentimos como si nos fallara Dios por qué pasó esto, por qué a mí es totalmente normal y humano. Pero tendríamos que entender, habría un prerequisito antes de hablar de la muerte, Cristian, y sería hablar de la vida. Creo que las personas quieren saber, y me llama la atención, y tú lo sabes muy bien porque has tenido invitados en ese rubro, pero siempre que doy una conferencia, la gente me pregunta, bueno, Gaby, ¿pero qué hay más allá de la vida? ¿Qué hay en el más allá? Y yo le digo, espérame tantito, todavía no podemos con el más acá. Y tú ya quieres irte al más allá. Completamente. Tenemos que entender la vida. Y entender la vida, yo nada más te digo, tres de las reglas básicas que tenemos para entender la vida. Todos vamos a morir. ¿Por qué? Porque somos mortales. Y nos fue anunciado desde el principio. Todos vamos a morir. Dos, no tenemos la muerte que nos merecemos. Tenemos la muerte que nos tocó. Y claro, claro que a veces no es justo, y claro que hubiéramos querido otro escenario para el final de la vida de alguien, pero tenemos la muerte que nos tocó. El destino se vale de esa circunstancia para que dejes de vivir. Y tres, y esto es muy importante, la muerte nunca es ni un castigo. Pero si acaso llegara a hacer algo, Christian, sería más bien un premio. Porque morir es el día espiritualmente hablando más importante de tu vida. Especialmente si tienes una creencia religiosa. Es el día que vas a estar frente a la presencia de Dios. Espiritualmente hablando, no hay ningún otro día que pueda ganarle a ese momento. Pero un castigo no es. Entonces, Dios no quiere darte una lección. La vida no te pone obstáculos, no son pruebas. Es naturaleza. Y tenemos que entenderla así. Gabi, escuchándola con atención y devolviéndome a lo que conversamos hace un momento atrás. ¿Cómo influyen las palabras en la reacción tanto biológica como emocional de todos los seres humanos cuando estamos viviendo cualquier momento de la vida, en especial el momento de duelo? Cuando hablábamos, no es pérdida, porque cuando hablamos de pérdida significa no vuelve a estar. Nosotros sabemos que tenemos un espíritu que trasciende, como lo dice Elizabeth Kugler y en sus investigaciones y todo lo que hemos venido viendo. Entonces, cambiar la palabra muerte por trascendencia nos da a nosotros un panorama distinto. Cambiar la palabra... Vamos, hay algo que quería decir para que usted me hiciera su aporte. Yo siento que cuando el ser humano ha perdido a un ser querido y va a un cementerio, ustedes no sé en México cómo lo dicen, panteón. Sí, panteón, cementerio. Panteón, aquí es cementerio. El dolor vuelve y nace. O sea, en mi concepto yo le digo a mi familia aquí, el día que yo trascienda, quiero que me cremen y quiero que ojalá en un árbol estén mis cenizas, porque ese sentimiento de culpa de que yo no puedo ir al cementerio o no he ido al cementerio a ver al ser querido, cuando seguramente lo tengo al lado, que lo puedo tener en mi casa, durmiendo conmigo, compartiendo conmigo, cambia inmediatamente el panorama en la vida de una persona que está viviendo este proceso. Mira, no me gusta hacer generalidades. O sea, yo no puedo decir que el ir al cementerio puede resultar dañino para el proceso de alguien. En la tanatología siempre vemos individualidades, particularidades. ¿Qué siente salir? ¿Qué obtiene salir? En una misma familia a lo mejor la mamá quiere ir cada ocho días al cementerio y el papá no. Al papá le duele demasiado y tenemos que tener respeto. El ser humano siempre ha necesitado desde tiempos remotos un lugar donde saber que reposan sus muertos y poder ir a rendir tributo ahí, ya sea ir a tocar un muro, poner unas flores en una tumba, recargarte en un nicho en una iglesia donde están las cenizas. En fin, creo que los muertos tienen un lugar para estar y los vivos otro. Pero hay que entender que eso que está ahí no es la persona. Cuando en México dicen mucho, voy a ver a mi abuelita al panteón. Y yo, no, ojalá la vieras, pero no la vas a ver. No nos engañemos con el lenguaje. Voy a ir a rendir respeto, quiero llevar unas flores a la tumba de mi abuelita, quiero entrar en contacto con la energía de recordarla. Eso sí, pero voy a ir a ver a mi abuelita. No, no la vas a ver. Entonces, yo no soy partidaria, Cristian, de tener las cenizas en casa, porque creo que rompe este principio muy básico de no volver tu casa un mausoleo. Tiene que ser, las casas son espacios vivos de convivencia. Los muertos tienen su lugar. Ahí no reposa la persona. Ahí está el estuche de la joya, porque este cuerpo no es más que el estuche de la verdadera joya, que es tu alma, tu espíritu, tu energía. Como quieras llamarlo. Pero esto, pues, es un abrigo que a donde nos vamos ya no lo necesitamos. Claro, un abrigo que amábamos, un abrigo que abrazamos, que queremos y que le damos toda la dignidad y el trato respetuoso. Pero no es la persona. Y tener las cenizas en casa a veces puede llegar, y te lo prometo que ha ocurrido, que me mandan las fotos de la cena de Navidad. Mira, Gaby, qué bonita me quedó mi cena. Y la urna puesta en el lugar del difunto. Y yo, ¿qué hace eso ahí? O dicen, tráete a tu mamá para ver la serie de televisión, y ahí van con la urna a la sala de televisión. Todo esto fomenta la primera etapa del duelo, que es la negación. Y el trabajo del duelo es salir de esa negación para eventualmente llegar a la aceptación. Claro. Es que en ese proceso de evolución, Gaby, por eso en mi comentario ese momento atrás, porque yo decía, yo libero a mi familia de esa obligación de tener que ir, ¿no? Porque cuando yo digo, a mí me gustaría una cremación, me gustaría que mis cenizas estén en un árbol, me gustaría que simplemente entendamos que en ese lugar, como usted bien lo ha dicho, no está la persona que amamos. Y la persona que amamos, ¿dónde está? En el recuerdo, en nuestro corazón, al lado nuestro. Pero cuando la persona va aquí con nosotros, acompañándonos, Gaby, pero cuando vamos al cementerio, vuelve el dolor, vuelve el recuerdo, vuelve el suceso y vuelve. Entonces entiendo que es un proceso. Lo comprendo y como usted bien dice, es respetable. Pero cuando vamos cambiando las creencias nuestras, cuando vamos cambiando como las palabras, porque usted bien lo decía, ¿no? Cómo aceptar, cómo superar la pérdida de un ser querido, a cómo aceptar. El cambio de la palabra hace que inmediatamente la reacción psicológica y emocional de la persona cambie. Y creo yo que un cambio como este podría ayudarnos también un poco, simplemente es un aporte en ese proceso de comprender qué es lo que realmente ha sucedido. Fíjate que las tradiciones, que son otro punto muy importante, los rituales funerarios, todo lo que tiene que ver alrededor, es parte intrínseca de quién somos y nuestro derecho a duelar. En México tenemos una tradición enorme con respecto a los difuntos, los panteones, adornarlos para el Día de Muertos, ir a limpiar una tumba. Y en efecto, nunca debe de generarte tristeza y dolor volver ahí, porque no necesariamente te da por ir al cementerio. Te puede dar por oler una sopa de fideo que hacía tu mamá deliciosa y eso te detona el recuerdo, o un ajíaco para ponerlo en contexto ahí. O puede ser porque escuchaste una canción, porque viene una fecha en el calendario. O sea, el dolor llega por oleadas, Cristian, y va a llegar y tenemos que entender que nunca es un avance lineal. Vas y vienes, vas y vienes. Pero todas las tradiciones, todo lo que tengamos como familia para, con respecto, y que fue tan duro en la pandemia, porque nos fue arrebatado todo eso en la pandemia, tuvimos despedidas sin adiós. Fue muy fuerte esto. Lo que te ayude, tómalo. Pero la culpa, la culpa nunca ayuda. Porque tú no hubieras querido que la persona muriera y tú no hiciste nada para que muriera. No es tu culpa. Ni siquiera te sientas responsable. Cada quien tiene un destino. Pero sobre todo no sientas la culpa del sobreviviente, porque yo sí estoy vivo y tú no. Tal vez yo sea un bicho raro, mi Cristian, pero a mí los panteones me gustan. Yo hacía muchos videos y voy a hacerlo. Lo siento que hay una gran paz ahí y un gran amor. Pasearme entre las tumbas y ver que alguien le dejó su medalla de una carrera. Ahí está. Que le pusieron un reguilete para que haya movimiento, que van y le dejan flores, que le dejan cartitas, juguetes en las tumbas de los niños. Me vas a decir, Gaby, eso es un gran dolor. Pero es un gran amor. Por eso me dedico a lo que me dedico. Cuando alguien me dice, ay, Gaby, es que lo que tú haces es muy duro. Y digo, lo que yo hago es muy amoroso. Hay muchísimo amor. Y me has oído decir esto. El amor le gana al dolor. Totalmente. Totalmente. También influye mucho, creo yo, la personalidad, Gaby, el conocimiento, el relacionamiento que tenemos nosotros con este tema, porque le confieso aquí a los dos, en esta conversación a las personas que nos acompañan, desde hace un tiempo atrás, cuando una persona trasciende, pues con el conocimiento que uno tiene ya y entendiendo que la muerte no es un castigo, sino un premio, cuando uno le trata de decir a alguien, bueno, lo acompaño en su proceso, por supuesto que eso sí, pero el sentimiento va cambiando, la mirada va cambiando cuando alguien trasciende, porque yo lo interpreto y lo veo como el regreso a casa, ese regreso a casa del cual un día todos partimos y del cual cuando estamos allí, pues quisiéramos quedarnos ahí. Entonces la interpretación, cuando me relaciono con esto y viene un suceso o lo tenemos que enfrentar, inmediatamente la reacción es diferente cuando estoy preparado para algo a cuando creo que nunca va a suceder. Sí. Ahora, no hay una preparación como tal, porque no hay vacuna para el dolor. No estamos preparados para perder a nuestra pareja, estamos formados. Y hay que recordar eso. O sea, sí tengo lo que se necesita para enfrentarlo, pero no en el sentido de que pueda yo estar vacunado, como ahora estamos para el COVID, y sentir que voy a poder y todo lo voy a hacer desde la cabeza y no me va a doler. No. Algunas personas creen que están muy preparados para cuando mueran sus padres, pero la vivencia de la ausencia es totalmente diferente a lo que esperábamos. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Entender que la persona que se va ya no sufre, está bien, ya no tiene un cuerpo, porque el cuerpo es el latoso, el cuerpo tiene sed, tiene ganas, tiene frío, tiene calor, tiene dolor. Cuando mueres ya no tienes todo esto que tenía el cuerpo, ya tampoco tienes lo bueno que tenía el cuerpo, ya no va a haber placeres, ya no va a haber disfrute del cuerpo, ya no tienes mente que te atormente, ya se apagó tu mente y lo único que queda es el espíritu y entonces estarás bien. Pero tenemos apegos, Cristian. O sea, las personas lo queremos aquí y me lo han dicho dolientes y yo lo respeto porque me dicen ¿y yo para qué quiero un angelito en el cielo? Que es otra cosa que algunas personas les dicen. Y yo, ¿qué me importa que allá esté bien? Yo lo quiero conmigo, yo lo quiero aquí, yo lo iba a cuidar, yo lo tenía. Porque fíjate el verbo que usamos cuando alguien muere. Decimos perdí a mi papá. No es que lo perdí porque no sé dónde está. Es que yo me siento perdida sin él. Por eso usamos la palabra perder. Porque nosotros decimos no sé cuál es mi lugar en este mundo sin esta pareja, sin este padre, sin este hermano. Nos desubicamos. Y toma un tiempo, porque todo es un proceso. Toma un tiempo para poder volver a encontrar tu lugar en la vida, tu identidad, sentirte menos mal con eso al principio y después bien. Y recordar con más amor que dolor que ese es el objetivo de un duelo sano. Gaby, ¿cuánto tiempo puede durar un duelo normal? Yo sé que cada persona puede tomarse un proceso. Yo conocí, lo he contado aquí en el canal, una persona que dura 10 años en duelo. ¿Es normal durar 10 años, 15 años, 20 años con el dolor constante, con el luto constante, con el llanto constante? ¿O cuánto es el tiempo que una persona, uno diría, estoy dentro de esos rangos normales del proceso? Te entiendo, te entiendo. En tanatología nunca decimos normal, porque te sorprenderías de las cosas que vemos. Te voy a contar rápidamente una anécdota. Me hablan unos muchachos para decirme que si podía yo ir a ver a su mamá. Voy a decirlo textual como ellos lo dijeron. Gaby, queremos que vengas a ver a mi mamá, porque no supera la muerte de mi padre. Ok, dame la dirección de tu madre. Ella quiere, sí, sí quiere que vengas a verla. Muy bien, ¿no? Llego, me abre la puerta a la señora y la veo vestida de verde. Entonces dije, bueno, al menos ya se quitó el luto. Es una buena señal, ya no está vestida de negro. Pasamos a la sala, tomamos un café, estábamos platicando, me cuenta de su marido. Era médico, tenía su consultorio ahí en casa. Y en un momento dado de la conversación me dice, ¿quieres bajar? ¿Quieres ver el consultorio? Sí, vamos. Me lleva, entro al consultorio y te lo prometo, la bata almidonada colgada en el perchero, el blog de recetas con la pluma, las muestras médicas atrás. Todo te daba la sensación de que el doctor iba a entrar en cualquier momento. Y cuando le pregunto, ¿cuánto tiempo tiene de muerto su esposo? Y me dijo, el martes van a ser 24 años. Entonces, eso, eso te contesta. ¿Cuánto puede durar algo? ¿Qué tan funcional podemos ser en la vida, pero sin quitar las cosas del clóset, sin quitar un cuarto, sin quitar un consultorio? Que pareciera locura. Porque el doctor nunca más iba a entrar ahí. Y la señora había hecho este santuario, este lugar donde si yo sentía que el doctor iba a entrar, pues ella también. Y estaba evadiendo. Si tú no transitas el duelo y te quedas estacionado en una de las etapas, el duelo se puede prolongar por años, por años, porque el duelo no es como una deuda del banco que prescriba a 10 años, 5 años, ¿no? Tú, pues, si tú estás ahí, tú te estás arrancando la costra, echándote limón en la herida, rascándole, nunca va a cicatrizar. Porque otra de las cosas que nos tiene que quedar muy claro es que el tiempo, el tiempo no lo cura todo. El tiempo cierra una herida, pero no la desinfecta y no la sana. Sanar depende de ti. Tú tienes que hacerlo desde lo más adentro y entender que no es faltarle a la memoria. Volver a estar bien no significa que ya no quieres a la persona, significa que lo quisiste bien. Ahí estamos confundidos. Creemos que entre más he amado a alguien, más tiempo tengo que quedarme triste por su ausencia. Y a lo mejor es que amaste mal y te arrepientes de muchas cosas. Y por eso no puedes estar bien. Claro. Y a veces también, Gaby, es el miedo de que la sociedad empiece a señalar cómo es posible. Su esposo murió hace seis meses y usted está en una fiesta o está compartiéndole un cumpleaños. O sea, también hay una carga social muy fuerte en estos procesos de duelo. Cuéntame cómo es esto en Colombia. ¿Cómo se vive allá? Yo te cuento ahora cómo se vive en México. Porque aquí la carga social, uf, y entre más chica es la ciudad, el pueblo, la localidad peor. Decimos aquí un dicho, pueblo chico, infierno grande. Porque... Exactamente igual. Yo creo que somos culturas muy similares, Gaby. Somos culturas muy similares donde... Por eso yo he tratado, y por eso mi comentario que hacía hace un momento atrás, hace un ratito atrás con el tema, siento que es el momento de empezar a cambiar unos conceptos, cambiar una cultura también. y empezar a entender lo que hablábamos los dos. La muerte no es un castigo, es un proceso natural. Pero que nadie nos malentienda. No estamos diciendo que no duela. Claro, no, por supuesto. Tú has tenido tus pérdidas, yo he tenido tus pérdidas, duele muchísimo, muchísimo. Totalmente. Y ese dolor de ausencia es el precio que hay que pagar por haber perdido a alguien, por haberlo tenido, ¿sabes? O sea, si tú tienes algo muy bueno, no pagaste por ello. Hemos creído que el amor es gratis y no es gratis, Cristian. Se paga llegado su momento con el dolor de ausencia. Y sí, yo llevo 25 años de ejercicio profesional haciendo cultura del duelo, tratando de cambiar estas estructuras que nos dañan y que no nos dejan avanzar. Ese es el porqué de los seis libros que he escrito de mi canal de YouTube, Gaby Tanatóloga, de mis Tanatotips, que son pequeñas cápsulas para aprender a vivir un duelo sano. Y diplomado, la certificación, el podcast de Después de la Pérdida. Bueno, hasta en TikTok estoy ya. Te prometo que no bailo. No bailo, pero Gaby Tanatóloga ha buscado todos los lugares y todas las personas. Y es eso, Gaby, precisamente es eso. Es el momento de empezar a cambiar algunas herencias culturales porque si bien es cierto el dolor nos va a llegar a todos nosotros, también el hecho de entender algunas cosas con claridad, como usted lo decía hace un momento atrás, decía, la muerte es definitiva, absoluta, irreversible. En lo que yo me demore de entender eso, va a ser el dolor que se puede prolongar por muchísimo tiempo o se puede acortar. O sea, el sufrimiento, perdón, el dolor es inevitable como lo sabemos nosotros, pero el sufrimiento cuando vamos entendiendo, claro, nacemos, yo tengo dos hijas, tengo un nieto, mi señora, mi familia, quisiera que duraran toda la vida, pero lo comprendo y lo tengo perfectamente claro que no va a ser así. Ok. Lo tienes claro aquí. Aquí, claro. No lo tienes claro acá. Claro. Acá. Llega el momento en que se vive, por supuesto, claro que sí. Y cuando llega acá el dolor, el corazón se rompe. Se rompe. Ese es el título de mi libro de cómo curar un corazón roto que ya está a la venta en todo Colombia. Sí, cómo curar un corazón roto. Así lo estuve mirando. Maravilloso. Ahí está en todas las librerías ya en Colombia. Eso me da tanto gusto porque eso es lo que le pasa al corazón. Se rompe. Pero hay que recordar algo. Un corazón que se rompe no se hace pedazos, se abre y le cabe más amor. O sea, el chiste, creo, de todo esto, Cristian, es aprender a vivir, entender que el duelo no es concurso de popularidad. Hablábamos de cómo te juzga la gente. No les vas a dar gusto nunca, Cristian. O sea, si te quedas en tu casa abajo de las sábanas llorando, van a decir que no le echas ganas. Pero si sales, si te arreglas y vas al cine, van a decir, mira, me la encontré en el cine y yo la vi muy bien. Está como si nada. Totalmente. La gente te tiene bajo una lupa observándote porque, claro, la muerte no deja indiferente a nadie. ¿Cómo estaría yo si me hubiera pasado a mí? Entonces, observo al otro y lo juzgo como si la muerte, tú lo decías al principio, fuera algo que le pasa a otros y entre más lejos la ponga de mí, menos me pasa. Por eso, entre amigas se dice, ay no, amiga, yo te admiro. De veras tú porque eres fuerte y a la que le pasó dice, yo no quería ser fuerte, no me admires. Yo no quería tu admiración, yo no quería este dolor, yo no lo pedí. Y todos podemos, todos podemos. Te voy a hacer una pregunta, Cristian. ¿Cuántas personas conoces internas que están internadas en un hospital psiquiátrico porque tuvieron una pérdida? Seguramente, no, seguramente muchas personas creo que sí. Yo no conozco ninguna, ¿eh? He conocido algunos casos que recuerde, bueno, no sé cuántos, pero sí hay personas que han llegado precisamente por el tema que los dos hablábamos hace un momento atrás, Gaby, ¿no? Cuando viene esa resistencia a la aceptación, ¿no? Y nos quedamos durante mucho tiempo. Tal vez no dure mucho tiempo, pero sí entran a vivir procesos de acompañamiento. Cuando alguien se queda atorado en una, por ejemplo, en la depresión que es otra etapa, la depresión del duelo es una depresión reactiva, pero cuando tú te estacionas ahí, la puedes volver química, ya cambias la química de tu cerebro y entonces ahí sí puedes acabar en un hospital psiquiátrico, porque ya se volvió algo químico y crónico. pero en alguien que tiene, o sea, una persona promedio normal que no es depresivo, que no es ansioso, que no tiene un trastorno de personalidad ni ninguna de estas coayuvantes, no va a terminar en un hospital psiquiátrico, porque uno puede con el dolor. Totalmente. Es lo que tenemos que repetirnos y ojo, no le estoy dando permiso a la vida de que me pasen cosas, porque mi actitud no es una actitud desafiante de yo puedo con lo que sea, échamelo, mándamelo, que yo voy a poder. No, no, espero que no me pase nada, pero cuando pase, sé que podré. Con esa confianza básica, uno puede vivir y sé que nuestro discurso, otra vez volvemos a las palabras, ya ves por qué estudié letras, pero volvemos a las palabras. Si yo te preguntara, Cristian, ¿tú qué haces si se muere tu esposa? No, cállate, Gaby, yo me muero. Sería la respuesta más popular, sería lo que todo mundo diría, yo me muero. El tema es que no te mueres. Totalmente. ¿Cómo aprender a vivir después de un gran dolor es para lo que nos ayuda la tanatología? Porque de querer, quieres morirte, pero no te mueres. Hay una frase suya, Gaby, que me gustó muchísimo que la encontré, en uno, tal vez en su canal, donde decía, no puede haber un cadáver y dos muertos. Suena muy fuerte, pero es muy real. Es muy real, es una frase muy fuerte, porque a veces sentimos que estamos muertos en vida, y es que las personas te dicen, ella era la luz de mis ojos, ¿ok? Entonces sientes que te quedaste en la oscuridad. Él era el aire que respiro, entonces estás ahogada, no puedes respirar. O sea, la otra persona es muy importante en nuestra vida, pero ¿sabes cuál es la verdad? La única persona que realmente necesito para vivir soy yo. Sin mí, mi vida no es posible, por eso apelo tanto a las personas para decirles esto. Ese no es un homenaje, lo fácil es quedarte como un muerto viviente, un walking dead, ¿no? cuando alguien murió. Eso es lo fácil, porque es lo lógico, es lo que te pide el corazón. Por quien amamos tenemos que hacerlo difícil, tenemos que hacerlo fuerte, y eso, eso es seguir adelante, recordarlo con más amor que dolor, honrar su memoria. Porque, a ver, hagámoslo al revés, y te lo pregunto, Cristian, ¿qué te gustaría que hicieran tu mujer, tus hijas, tu nieto, el día que tú mueras? ¿Qué me gustaría que hicieran? Emocionalmente hablando, ¿cómo te gustaría que estuvieran? Tranquilos, que pudieran comprender como he venido hablando con ellas precisamente, como es un tema tan de temática aquí en mi casa, que simplemente comprendieran que estoy bien, que estoy en paz, que estoy feliz, y que me recordaran como ese ser que los amó y que los seguir amando por siempre, pero que estaría ahí en el corazón cada vez que ellos quieran recordarme que los pueda acompañar. Esto tan hermoso, porque dijiste, quiero que estén en paz, sabes que van a llorar, sabes que va a haber sufrimiento, porque el sufrimiento tampoco es opcional, o sea, en nuestra vida va a haber dolor y va a haber sufrimiento, la duración del sufrimiento es lo que es opcional, tú decides qué longitud le das, pero de que lo vas a pasar, pero quieres que eventualmente estén en paz, eso es lo que tú tendrías que hacer si ellos faltan, en total congruencia, lo que yo quisiera que hicieran si yo falto es lo que yo tengo que hacer, y cuando veo unas personas que están pero destruidas, amargadas, que se abandonan en su persona, le digo, ¿eso es lo que te gustaría que hubiera hecho esa persona si tú murieras? No, Gaby, si yo hubiera muerto a mí me hubiera gustado que mi hija siguiera trabajando, que tuviera éxitos, que hiciera todas las cosas por las que yo estaba orgullosa de ella, entonces, ¿por qué no somos congruentes? ¿Por qué no hacemos para los otros lo que nos gustaría que los otros, llegado el momento de nuestra muerte, hicieran? La mente juega un papel importante en estos procesos, Gaby, usted lo decía hace un ratito, decía, vamos por la calle, suena la canción, esa canción que le gustaba a mi ser amado, viene el dolor, pero volteo por otra esquina y hay un olor a buñuelo que están vendiendo en la esquina y era el buñuelo que le gustaba y empezamos nosotros a vivir ese tipo de situaciones donde la mente nos trae el recuerdo y ese recuerdo de algo que pudo haber sucedido hace unos años atrás vuelve a ese presente y en ese presente vuelve el dolor y vivimos constantemente en eso. ¿Qué podemos hacer, Gaby? ¿Qué puede hacer una persona cuando de pronto ya lleva más tiempo del que creeríamos nosotros que es el requerido para vivir un duelo y empezar a tomar, porque me gustó mucho la frase, ¿no? No puede haber un cadáver y dos muertos, yo no me puedo enterrar con mis muertos, ¿qué tengo que entender? Si lo dijéramos así como de una manera firme, ¿no? ¿Qué tengo que, qué mi mente tiene que entender para poder avanzar? Muy bien, y me recordaste que nunca contesté concretamente tu pregunta de cuál era el tiempo que llamábamos, tú dijiste normal y yo digo promedio en esto, son dos años. Mira, el primer año, el primer año, Cristian, pasó un tsunami en tu vida y lo devastó, lo cambió todo. El segundo año comienza la reconstrucción y no quiere decir que el segundo año sea más fácil, es menos difícil y así va siendo. Si tú haces tu trabajo, lo que te toca y no se lo dejas al tiempo, en dos años empiezas ya a estar funcional, a ver las cosas de diferente manera, no quiere decir que olvidaste a la persona, que la hiciste a un lado, no, sino que hiciste esto que te voy a decir ahora, que es lo que tenemos que entender. Primero, tomar postura. Ahí te va otra de mis frases de Gaby Tanatóloga de las que encuentran también en mi Instagram que ahí estoy, es, sí pasó, pero ya pasó. Es como aterrizar la mente, decirle a la mente ya pasó. Ya pasó. Y ya que aterrizo la mente, tomo postura. Esto es fundamental en un duelo y hay que hacerlo muy pronto cuando tenemos la pérdida. Tomar una decisión que es, esto que me pasó no me va a destruir, me va a construir en una mejor persona. No pasó para que aprendiera, porque volvemos al punto de que lo que nos pasa en la vida no son lecciones, y todavía sentimos culpa porque alguien te dice, algo tendrías que aprender de esto y parece que si yo hubiera aprendido mis lecciones de otra forma, esto no hubiera pasado. La interpretación nuevamente. Otra vez, las cosas pasan, yo puedo extraer significado de ellas y crecer o no, pero ¿qué quieres que la muerte de tu ser querido signifique en tu vida? Construcción o destrucción. Cuando tomas una postura, a mí esto no me va a destruir, el amor va a ganar, entonces vas haciéndote de las herramientas para construir tu nueva vida. No dije armas, porque yo no creo que el duelo sea una batalla, no es un pleito, es una construcción. Y construyes una nueva vida, Gaby, ¿es posible la felicidad sin la presencia física de nuestro ser querido? Sí, no sin su amor, pero el amor, fíjate qué hermoso, esto lo decían los mayas, un pueblo muy sabio aquí en México, y ellos decían, el amor es lo único que trasciende de lo terrestre a lo celeste. Entonces, aunque alguien se haya muerto y ya no ocupe una silla, ocupa tu corazón y su amor te va a dar fuerza para seguir adelante porque es lo que te dicen, yo no sé cómo no me volví loca, yo no sé cómo no caí ahí fulminado, yo no sé cómo pude seguir adelante por el amor. El verdadero amor te habilita para la vida, no te inhabilita. Entonces, contestando a tu pregunta, lo primero que hay que hacer es tomar postura y por eso te gusta Víctor Frank, porque Víctor Frank, el padre de la logoterapia, decía, no escogimos lo que nos pasó, pero sí escogemos la actitud con la que lo enfrentamos porque es la última de las libertades humanas. Y eso cambia todo, Gaby, el hecho de elegir que indudablemente repetimos aquí porque es muy importante que lo que quede claro que nos están escuchando, claro, el dolor está ahí, pero yo puedo elegir cómo convertir ese dolor en construcción, en servicio, en obra, en amor, o sea, lo puedo cambiar enviar y empezar a dejar de pensar por qué a mí, por qué me sucedió, la vida me está castigando, qué me están cobrando, o sea, ese tipo de pensamientos y transformarlo en lo que verdaderamente es, un amor y el despertar también, porque siento, siento yo, Gaby, que en estos momentos también hay regalos que vienen y que nos acompañan, que no los vemos por la confusión, pero que hay regalos lindos que también llegan a nuestra vida. Te digo, ¿cómo les llamo yo? Son regalos envueltos en envoltura muy extraña u oportunidades vestidas de negro y no sabemos reconocerlo, pero ahí están, siempre están ahí y además no es catafixia. ¿Alguna vez vieron en Colombia este programa que duró años en México de Chabelo, en familia con Chabelo, se veía por allá? Sí, Chabelo, todo un personaje en la televisión mexicana, tenía un juego en el que ponía unas puertas que le llamaba la catafixia, ¿no? Entonces decía, ¿quieres la catafixia 1 o la catafixia 2 o la 3? Y tú sin saber lo que había atrás de la puerta elegías una. Entonces, claro, a lo mejor atrás de la catafixia 1 había una sala divina y en la catafixia 2 había una dotación de dulces, pero como tú no sabías, pues escogías la 2. Ni modo, eso te pasó. En la vida no se nos permite cambiar. Ay, no, 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 mejor quiero la otra, mejor quiero la otra puerta, esto que no hubiera pasado. Es lo que es, es lo que hay y qué hacemos con las cartas que nos repartió la vida, cómo vas a jugar tu juego con esas barajas que ya tienes. Desde el amor, desde el amor, honrando la memoria, seguir adelante. Eso es, eso es importante, cuesta mucho, toma tiempo. Por eso, yo no digo que en todos los casos tengan que tener un acompañamiento, pero si la muerte fue complicada, probablemente el duelo va a ser complicado, como hablábamos en el caso del suicidio, del secuestro, de una muerte repentina. Si puedes tener un acompañamiento, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Fíjate que yo, yo doy un diplomado en línea y luego una certificación para quien quiere ejercer la tanatología. Me parece una profesión hermosa. Divina, divina, pero soy muy severa, soy una maestra muy exigente porque esto no es vender playeras, estamos trabajando con el dolor humano y les enseño esto a mis alumnos y tengo alumnos egresados de Colombia. Si tú entras a mi página que es gabitanatologa.com.mx vas a ver hay una pestaña donde vienen los alumnos egresados de esta certificación y vienen separados por país y entonces ahí pueden encontrar para quien quiera también apoyo presencial personas en Colombia o apoyo en línea conmigo o con cualquiera de mis egresados porque a veces sí es importante que alguien te guíe, sabes que sea un barandal, no un bastón porque no necesitas a alguien para caminar pero si te tambaleas te sostienes del barandal y luego sigues adelante. Claro, claro, hay muchas personas saludando Gabi porque no solamente nos ven desde Colombia sino desde España, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, desde muchas partes del mundo, muchas personas que nos acompañan acá, Margarita Mejía un abrazo muy especial, a Nina un abrazo a mi querida amiga Silvia Mendolayín un super abrazo a Margarita Mejía, Margarita Mejía dice aquí en este escrito mi hija de 21 años trascendió hace 11 años le sigo llorando pero mi llanto ya no es con dolor sino que es liberador tengo algunos años en la filosofía espírita y eso me ayudó enormemente Gabi, cuando cambiamos nuestra forma de interpretar los sucesos cambia la vida decían los maestros y los guías decía algún día nosotros lloraremos cuando alguien nace y nos alegraremos cuando alguien parque porque la interpretación de la muerte es completamente diferente claro yo Margarita te abrazo te mando un abrazo de mamá a mamá eso es eso es demostrar el amor el llorar no tiene nada de malo a mí no me gusta que midan un duelo por un lagrimómetro es que no está bien porque todavía llora lloramos porque somos seres emotivos y si tienes mil lágrimas para llorar no hay que parar en 500 y perder a una hija es llorable y puedes llorar pero también que no hagas del llanto una actitud ante la vida llora todo lo que quieras pero también ríe también enójate también disfruta o sea vive las otras emociones y las otras sensaciones también hay que hacer espacio para todo yo le recomiendo a Margarita mi libro de Elige No Tener Miedo Elige No Tener Miedo es el libro que habla sobre la muerte de un hijo y pues te trae muchos testimoniales Cristian porque hay una parte de la muerte de un hijo que de verdad solo te puede entender alguien que lo ha vivido de ahí ahí la experiencia la vivencia es tan distinta la teoría por eso ahí tengo muchos testimoniales para ello tomando retomando sus palabras Gaby decía usted hace un ratito algo que es importante cuando yo invitaba a las personas hace mucho tiempo atrás ya a que habláramos de estos temas había gente que decía Cristian yo no necesito escuchar nada de este tema porque yo no he perdido a nadie en mi vida y yo les decía amorosamente denle gracias a Dios pero va a llegar un momento en que todos vamos a tener que enfrentar a momentos difíciles y sobre todo es difícil y lo coloco en este plano Gaby cada vez que viajamos con mi esposa a alguna parte porque nos gusta viajar mucho pues antes de ir yo trato de indagar todo para donde voy ¿eh? donde tomo la ruta el bus el avión como me muevo entonces cuando llego a vivir esa experiencia que indudablemente hay una diferencia con lo que yo voy a decir ahora pues por lo menos sé cómo moverme no estar como usted bien lo dice formado no preparado sino formado otra de las palabras hace que esos momentos sean más fuertes nosotros debemos desde ya empezar a relacionarnos un poco por eso la tanatología tiene esa magia porque la tanatología no habla de la muerte habla de la vida así lo interpreto yo la tanatología habla de la vida nos recuerda a través del dolor si podemos llamarlo de alguna manera que despertamos a la vida entendiendo tantos regalos hermosos que hay y que vienen a veces como usted dice Gaby disfrazados en un paquete con un envoltorio que tal vez no me gusta correcto decía un maestro mío que hablando de que la tanatología habla de vida que nos deberíamos de haber llamado biología pero ya nos habían ganado el nombre así que nos quedamos con tanatología y esa persona que te decía yo no necesito esos temas no se ha muerto nadie pero la tanatología no solo ve muerte Cristian la tanatología ve pérdida entonces todos los temas lo que vemos en el espejo hoy no es lo mismo que vi ayer todos estamos perdiendo juventud capacidad esfuerza perdemos relaciones sueños matrimonios mudanzas nuestra patria cuando migramos hay tantas pérdidas y todas siguen estas etapas este proceso del que hablaba la doctora Kubler-Ross estas etapas del duelo que siguen vigentes hay muchos psiquiatras que la critican porque no entendieron sus principios de decir estas etapas no son lineales no son un mapa no es así tienes que seguirlas uno va y viene regresas la negación el enojo la negociación la depresión y finalmente la aceptación pero uno va y viene todo el tiempo y con mucha fuerza y cada proceso es distinto cuando pensamos que ya todo pasó vuelve otra vez un proceso en algunos momentos hasta que llega el día Gaby en que podemos hablar de ese tema que antes no podíamos hablar contar una historia que antes no podíamos contar también se vive es hermoso porque no hablar de las personas que se han ido es como borrarlas mientras hablemos de ellos creo que no se van del todo pero que si se nos quiebra la voz y se nos escurre una lagrimita no pasa nada pero que podamos hablar de ellos no que sea algo innombrable porque me dicen a veces híjole no puedo ir a comer a este restaurante porque me recuerda a mi papá y no quieres recordarlo hay que ver qué es lo que estás recordando si recuerdas la muerte de tu papá va a doler siempre si recuerdas la vida de tu papá que transcurrió en muchos más años porque uno se muere en un minuto pero vive años hay que recordar la vida no la muerte eventualmente saltas las circunstancias de la muerte para quedarte con lo más importante que es el amor yo quiero invitar a todas las personas que nos acompañan ahora y las miles de personas que nos van a ver Gaby a que acompañen a Gaby en sus redes sociales y le voy a dar una razón es muy importante empezar a formarnos en estos temas para mí Gaby yo diría como usted lo dice si yo aquí hablando ilusiones si yo fuese presidente de este país la tanatología iría en las clases y en el currículo porque sería muy es muy importante porque estamos relacionándonos con algo que todos vamos a vivir y es pérdida o sea a nosotros nos enseñaron el príncipe azul y la princesa maravillosa pero no nos enseñaron cuando se va el príncipe o se va la princesa o sea porque nos han ideado una vida cubierta protectora donde todo es perfecto bonito y maravilloso pero no nos han enseñado también que hay cosas lindas hermosas y maravillosas en esos momentos de dolor y dificultad ese aprendizaje es muy importante Gaby recuérdenos sus redes sociales usted está en YouTube como Gaby Tanatóloga así es en todas las redes sociales es muy fácil Twitter Instagram Facebook TikTok como arroba Gaby Tanatóloga ahí estoy y les recomiendo muchísimo escuchar el podcast de Después de la Pérdida que está en Spotify y está en YouTube suscríbanse ahí al canal para que llegue toda la información de lo que tengo y van a descubrir que la tanatología no es algo depresivo no es hablar de muerte Panteón y 2 de noviembre ¿verdad? en México no es hablar de la vida de cómo vivirla con responsabilidad de cómo seguir la vida adelante otro de mis libros Cristian se llama Viajar por la Vida te explica Viajar por la Vida la vida es un viaje cómo hacer que el viaje siga valiendo la pena aunque la persona o la circunstancia que tú esperabas ya no esté ahí para acompañarte ¿no? entonces cómo hacerlo para seguir ahí están mis libros que los prepararnos yo invito siempre a la gente aquí Gaby en el canal a leer no solamente el cerebro lo necesita sino el alma necesita también la información y el aprendizaje así crecemos así avanzamos es importante que nosotros dentro del presupuesto mensual tengamos un rubro para un libro sí esa es mi opinión ese es mi concepto yo no tengo para un libro sino para 5, 6, 7, 8 mensuales porque lo que he podido avanzar en mi vida se lo debo a los libros lo que he podido comprender se lo debo a los libros y por eso invito a la gente los libros de Gaby son maravillosos hoy hemos tenido un encuentro lindo maravilloso hay muchas cosas que quedan claras corroboran otras me corrigen otras aprendo otras Gaby donde hablamos de el uso de las palabras para mí esa parte siempre ha sido muy importante y usted ha hecho énfasis en eso además usted es licenciada en literatura latinoamericana y conoce el valor de la palabra si empezamos a utilizar las palabras correctas como esto no me va a matar yo voy a salir adelante yo puedo con esto frases que me empoderen para ir poco a poco entendiendo que este momento que estoy viviendo yo tengo la capacidad de superarlo todo esto incluye mucho en ese proceso de evolución totalmente totalmente eso es tener una postura y una conversación importante contigo porque mira de nada sirve Cristian que tú y yo hablemos tengamos canales llevemos invitados tratemos de esto porque la conversación que más pesa es la que tienes contigo mismo si alguien viene y me dice sabes que Gaby yo lo voy a llorar toda la vida y toda la vida voy a estar triste ok no me das no me das margen a nada pero si alguien me va a ver le digo dame una oportunidad dame una oportunidad de que lo ames toda la vida no que lo sufras toda la vida se puede vivir esto de otra manera pero qué conversación tienes contigo si te estás moviendo en si hubiera de bidé en la culpa con la que nos echamos tantos rounds y qué sería qué sería de ti si quitaras la culpa a lo mejor quedaría la tristeza pues vive la tristeza vívela porque si yo les preguntara de haber sabido que te iba a doler tanto perder a alguien hubieras preferido no conocerlo wow esa es una pregunta poderosa muy poderosa lo que acaba de decir Gaby es impresionante impactante por una razón hay personas que no quieren amar por miedo a perder y dicen si yo me entrego en alma y vida yo sé que un día voy a perder y yo no me arriesgo a perder pero tampoco conocen el amor entonces si hay una manera de no sufrir en la vida y esa sería ponernos unos guantes de cirujano no tocar a nadie no involucrarte con nadie no hablar con nadie nunca abrir tu corazón no tener familia no querer a nadie y si tal vez te cuides del dolor pero eso es vida pregunto yo así quieres vivirla yo prefiero llegar en el momento que yo me muere llegar con Dios y de enseñarle mi corazón todo abollado y decirle mira aquí está lo usé porque si yo se lo entrego en una cajita de cristal perfecto mira Dios aquí está mi corazón intacto y me va a decir Dios y para qué crees que te lo di no para que me lo devolviera sin usar sin estrenar hay que estrenarlo hay que amar y hay que decir sí a la vida cristian siempre siempre sí a la vida a pesar de las circunstancias podríamos decir que hay que convertir el dolor en amor es que yo creo que ni siquiera hay que convertirlo si duele es porque amaste cuando terminas una relación con alguien cuando hay un divorcio me dicen Gaby pero no me dolió le dije es que a lo mejor fue una ganancia no fue una pérdida si era un mal matrimonio a lo mejor fue una pérdida y a la larga resulta en ganancia claro pero si dolió es que hay amor venga es parte de y mira perdóname si suena muy cursi pero no hay rosas sin espinas porque entonces no hay rosa y estar preocupados por no sufrir nos aleja de sentir maravilloso Gaby muchísimas gracias mi querida Gaby yo estoy aquí feliz la voy a comprometer públicamente me lo permite me lo permite venga y te comprometo yo también totalmente me encantaría volverla a tener con nosotros hay estos temas los dos estamos en la misma misión de vida donde yo siento que lo que vamos aportando contribuye a aliviar también el sufrimiento de muchas personas a comprender muchas cosas a vivir diferente pues quiero comprometerla invitándola desde ya nuevamente le pondremos una fecha más adelante según su agenda pero nos encantaría cuando digo nos estamos hablando de casi mil personas conectadas en directo madrío que estoy aquí mi señora aquí al lado de invitarla a que continuemos aportando y continuemos hablando de este tema relacionándonos con este tema porque sé la trascendencia que tiene y sé el impacto y la bendición también que llega al aliviar el corazón y el alma de muchas personas acepta esa invitación gracias primero que nada un saludo a tu esposa que está ahí de todo corazón ya tendré el gusto de conocerla y claro que sí vamos a hacer una cosa vamos a pedirle a las personas que si les gustó este encuentro y quieren que se vuelva a dar una segunda parte nos lo hagan saber y nos digan de qué quieren que hablemos cuáles son sus preguntas que te lo escriban a ti me lo escriban a mí vamos a compartir comunidad que somos la comunidad de las personas que queremos darle este sentido a la vida no perdernos en el en el sinsentido y la desesperanza que son palabrotas así que ahí coméntenmelo en Gaby Tanatóloga coméntenselo a Cristian y bueno yo encantada de la vida que podamos tener una segunda parte de esto para responder las preguntas las inquietudes de ustedes y en la segunda parte la voy a comprometer para una tercera me voy a llamar cherezada que es lo que hacía al no terminar el cuento para que la mataran y llegara al día siguiente pues mi querida Gaby muchísimas gracias Dios le bendiga muchas gracias por habernos acompañado he aprendido mucho hemos aprendido mucho gracias por su aporte gracias por la mirada por el que se tiene sobre estos temas por esa entrega y bueno yo sé que hoy han pasado cosas lindas y vendrán cosas cada vez más lindas en la medida que vamos entendiendo los conceptos que ya hablamos la muerte no es un castigo la muerte seguramente es un premio y una bendición muchísimas gracias mi querida Gaby gracias por habernos acompañado gracias a ti Cristian a toda tu comunidad hoy sembramos y cada flor florece en su momento y a su tiempo así que paz y bien para todos gracias gracias ese mensaje era de San Francisco de Asís yo vengo de un colegio franciscano a las personas que están conectadas con nosotros les comento en 5 minutos a las 10 y 5 de la mañana en 5 minutos estaré con mi amada señora Gaby ella se llama Sonia Prado ella es terapeuta donde estaremos hablando del plan de nuestra alma cómo detectar cómo descubrir el plan de nuestra alma cómo vamos a relacionarnos con este tema que es maravilloso los espero en 5 minutos para que continuemos con este proceso hoy sábado es la primera vez que nos doblamos en programación pero queríamos tener estos dos encuentros porque sé que nos ayudan mucho en el crecimiento a todos ustedes mil y mil gracias Dios les bendiga recuerden 5 minuticos nos vemos de nuevo les recuerdo siempre por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos gracias 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 Gracias.